Así que no le pongas tanta sal Armemos nuestro pastel, mirá Muy bien Un poquito de aceite de oliva Ahí Te explico Estas son berenjenas Que ricas Que ricas, me encantan Si, si, son riquísimas Berenjena, berenjena Me gusta todo lo que usted hace Todo, todo, todo No quiero tener problema Le digo en serio, no quiero tener problemas con el chino Ya todo No, no, chino no es verdad lo que dice Porque está haciendo una estrategia De que usted se peleó porque se fue ¿Qué volvió? ¿Con su ex novia? ¿Volvió con su ex novia? Ah, Santelmo Su ex novia y directamente lo dejó Ahora se la agarra conmigo y quiere que nos peleemos Porque es de esas parejas Una pareja de esas que después le gusta Nacer río ¿Qué no le hizo? Ya le contaremos Bueno, miren Cortan a lo largo O en rodajas es lo mismo Zucchini Que es el zapallito largo Y berenjena Les ponen un poquito de aceite Yo tengo de oliva hoy Y queda rico Y una vez que tienen esto Un poquito de sal Dame una mamón A ver como agarra la cabeza A ver Mire, 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 mire Aprenda, eh Pero la va, lo va a descabezar Pero es una cosa tremenda Tiene una velocidad Se le pone Y directamente al horno Al horno hasta que Se vuelvan Que se cocinen totalmente Que uno los pueda doblar De esta manera Ahí están listos Esa es la guía Cuando pueden hacer esto Están listos Ajá Hagamos el pastel Entonces, berenjenas ya cocidas Vamos a colocar Berenjenas En el fondo de un recipiente Ahí Gracias, chino Chino, chino Más Chino Como decía Gabriel Dime más Chino Pero se lo decía en chino Dime más Parece una celula Hace mucho ya de eso Ya pasó No hace mucho Sí Yo le digo porque lo veo deprimido El chino hasta puede volver Aquella operación que hicimos para nada La operación la hizo Y ahora está feliz Usted Así que no se preocupe No es para nada Muy bien, berenjenas ¿Se acuerdan el relleno que hicimos juntos? Ajá Con los champiñón La carne picada El tomate El vinito blanco La cebollita El ajo Y de un poquito Sí, ya sé Ay Ay Qué rico Pastel Berenjenas Carne Ahora Cucharóncito Me sonó, ¿eh? Usted me sonó El cucharón El cucharón No, no quiero un cucharón No necesito Ahí está, mire, mire, mire Lo pide, lo tiene Bueno, un cucharón Es un cucharón lo que me trae Salsa blanca Se ve ¿Con qué? Con la yema de huevo Ah Sí El quesito ¿Dónde está el quesito? ¿Dónde está? Para que esto quede rico Un poquito de queso ¿Qué vamos a hacer ahora? Gratinarlo Ahí ¿Está bien, no? Zucchini Vamos, chino, apúrese Vamos No, está nervioso Lo veo como Le tiemblan las manos Le tiembla todo Esto Se ve que le hace acordar Algo El suficiente Sí, sí ¿Cómo olvidarlo? Era juguetón Ah Ajá Como el que más Bueno Empezó Ahí Pero qué arte Qué lindo Me gusta todo lo que usted hace Bueno No se ponga así Porque al final Usted Termina sufriendo Sufre después Sufre Sufre Ya no lo habían dicho Eso le dije al chino Mirá que es muy conocido En los bosques Allá de La Plata Sí, cuando voy a correr Parque Pereira No, eh Hasta el Parque Pereira Me voy a correr El Parque Pereira Dicen que anda Hecho Solo Es donde La naturaleza y yo La naturaleza Usted y los hongos Pero qué rico, Ariel Y qué fácil Sí Muy bien Como dos, fácil No Pero es que no No se puede decir nada Sí, el chino dijo Qué fácil que hay a ne Hazte fama Vamos, vamos, vamos Más salsa blanca Salsa nuevamente Es decir Tres capas Como una lasaña Ahí Vamos, vamos Chino, vamos Caramba Vamos, vamos Que no decaiga Por favor Vamos, Chino Usted ponga las de allá Cuatro manos Tele, Chino Apúrese Vamos, querido Fernández, eche una mano Ah, Fernández, apúrese Guillermo Ahí está Muy bien Berenjenas nuevamente Salsita blanca Con la yema Qué rico Me encanta Me vuelvo loco Y entonces Vamos a hacer así Ya todo lo que está acá adentro Está cocinadito Sí o no Sí, sí Todos cocinamos el relleno Los vegetales Así que en este momento Vamos a colocar Queso Migas de pan Ay, qué rico Y nos vamos a gratinarlo al horno O a calentarlo Y que después se gratine Qué bueno ¿De acuerdo? Sí Sí Anote la receta Así podemos terminar Este plato Y hoy en la cocina del nueve Tenemos pastel de berenjenas griego Berenjenas, un kilo Zucchini, quinientos gramos Cebolla, una Tomate esperita, quinientos gramos Ajo, tres dientes Carne de cordero, un kilo Champignons, doscientos cincuenta gramos Vino blanco, doscientos centímetros cúbicos Extracto de tomate, una cucharada Aceite de oliva, cincuenta centímetros cúbicos Orégano, cantidad necesaria Laurel, una hoja Tomillo y pan rallado, cantidad necesaria Queso de rallar, cien gramos Sal, cantidad necesaria Pimienta, cantidad necesaria Salsa bechamel, un litro Yemas de huevo, dos Y por último Ariel, crema, cien centímetros cúbicos Muy bien, muy bien, 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 bien Está crazy, muy bien Cuidado no, que pinta, que pinta Agarré esto, sabe lo que quema Qué bárbaro Miren, este es el pastel Sí, cambió la forma y todo ¿Por qué duda que esto es trucho? No, porque cambió la forma un poquito, ¿no? ¿Eh? En el horno ¿Quiere que lo corte? En el horno se puso ovalado ¿Quiere que lo corte? Sí, obvio, claro ¿Qué? ¿Quiere que lo corte? Sí, córtelo Tenía uno adelantado Porque acá hay gente que pasa mucha hambre Y te dicen, haces el chiquito o te mato Qué rico Mira Queremos ver eso No, nada más voy a sacar un pedacito ¿Eh? Para un trocito, como le gusta Ese trocito es para mí ¿Eh? Se ve el pastel Se ve bien ¡Ah, qué delicia! Bueno, en un ratito lo vamos a comer Lo vamos a presentar Amigos Esto es Nuestra Moussaka Disfruten Sigan acá en el 9 Y mañana seguimos cocinando Chao, gracias por mirar Que hayan pasado un vuelto Chao Chao, 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 chao